En cada trazo que haces, hay un secreto. En esta vuelta al cole, tu mejor secreto son los nuevos Bic Evolution. Con puntas resistentes, colores más intensos, que como no están hechos de madera, no se astillan y es muy fácil sacarle punta. Bic Evolution. Los chicos crecen, sus lápices evolucionan. ¿Por qué están tan contentos los tunics? Porque ahora van a llegar a vos en un increíble álbum de figuritas. Buscá los stickers con códigos exclusivos. Nuevo álbum Tunics de Tops. Encontralo ya en todos los kioscos. ¿Saben cuál es? El negro que no perdona. Usá Mapex negro. Es súper eficaz. Elimina en el acto, en forma instantánea, a cucarachas y cucarachitas. De volteo inmediato. Permitiendo la convivencia del producto con la familia y las mascotas. Mapex Remium. El negro que no perdona. ¿Saben cuál es el animal que más gente ha matado? El mosquito. Aprendamos a combatir el dengue. Dentro de la casa, utiliza diariamente Mapex Amarillo. Los espirales Mapex ahuyentan los mosquitos. Segura protección. Te brindan las pastillas Mapex Max. Sentite segura en tu jardín. Humigando periódicamente con Mapex Líquido. Elimina al animal que más gente ha matado. Combatir el dengue con productos Mapex.